Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce de placer No soy niño en pedernido, no me busques te lo pido Reconoce que el amor llevo esta vez Soy cara de niño, un alma de hombre Quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes Soy cara de niño, un alma de hombre Vengo a pedirme, te reto, si hay amor pa' que te sobres Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre Arriba las manos que se acuerden de esto, baby Amores como el nuestro, unicornios Amores como el nuestro que daña mi foto Que se escuche El cielo que la estrella sin oír deseos Besoar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar eso es tan fácil Solo es cosa de beso Un amor como el nuestro No llega a morir jamás Que se escuche Que se escuche Dice coro Como dice Amores Oye los Uriana Baby Arráncame la piel, vuela alto Sé que has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón por un camillo Que debe el lugar y nuestro destino Mejor no ser amante si tan solo ser amigo No hay quien pueda contar Las piedras en un río Ni la arena del mar Ni lo que haya perdido Si ya fuiste aquella La dueña de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranque la piel Vuela muy lejos No te detendré Y cada quien se come en sus caminos Aunque me arranque la piel Vuela muy lejos Tú sabes por qué, por qué No te pedimos por porque eres mío Y si te digo adiós No es porque quieras Te dejo ser feliz Aunque muera Oye Esto se llama Plena De Borinquen, querida La isla del encanto, Puerto Rico Dice Esta oportunidad Que se nota el nacer Esta oportunidad Para el amor y el querer Escrito donde quiera Que encuentres quien te quiera Que siento que te encuentres A un alguien que te hiera A veces que te piensan Que no vale la pena Porque a veces lloramos Como una magdalena Y yo lloré Cuando la vi partir Y yo lloré Creí que iba a morir Y yo lloré Cuando la vi partir Y yo lloré Creí que iba a morir Es la oportunidad Que se nota el nacer Es la oportunidad Para el amor y el querer Que se nota el nacer Porque cuando la vi partir Y yo lloré Es la oportunidad Que se nota el nacer Es laす undoré Esta oportunidad Que se nota el nacer Oye Gracias por ver el video.